No existen momentos ideales. El momento perfecto es cuando tomas la decisión de hacerlo. Esta no es una frase mía, pero con esta frase les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida con un invitado de lujo que él sabe que he venido hablando de él no solo en mi podcast, sino también en mi Instagram. Y para mí es un honor presentarles no solo una persona que me inspira a diario a creer en mi negocio, a creer en mi empresa y a querer crecer, sino también en nuestra amistad porque es mi amigo. Entonces, Fer, bienvenido. Ay, Majo, muchas gracias a ti por esta invitación. Feliz de estar en tu podcast. Feliz. Qué felicidad tenerte. Sé que muchos estaban esperando este podcast, este episodio, porque hablé de ti hace mucho tiempo. Entonces, quiero que cuentes un poquito de ti para que se acuerden. Y la verdad es que la historia de Fernanda es increíble. Entonces, un poquitico de tu historia. Un poquitico de mi historia. Bueno, primero, soy papá de un lindo hijo que se llama Agustín, que lo adoro con toda mi alma. Nací en Manizales. Tengo cuatro hermanos. Somos cinco en la familia. Mi madre y mi padre son separados. Salí de Manizales. Me crié como buen manizaleño con chocolate y huevo. Eso está buenísimo. Y tomando un buen café. Aquí se cuesta el café que nos tomamos todos los días. Aquí todos tomamos el café que nos tomamos todos los días. En la casa de él. Estamos en la casa de él. Salí de Manizales a los 16 años y me fui a estudiar a Estados Unidos primero. Inglés. Porque mi inglés no era el mejor. Y entendiendo todas las dificultades que pasaron una vez, como cualquier persona que está en Estados Unidos, como cualquier estudiante, pues uno estudia en las noches, uno estudia los fines de semana. Y imagínate que me conseguí un trabajo de ballet parking. Parqueando carros. Obviamente, parquear carros en Boston a las 3 de la mañana es a menos 15, 20 grados. Diferente acá. Aquí es otro paraíso. Incluso Bogotá es una delicia. Es primaveral cuando estás en invierno. Y parqueando carros, empecé a identificar las necesidades que tenía la gente que iba a los morecitos de Boston. Y empecé a identificar. Yo era un ballet parking como cualquier otro que tú encuentras en una calle normal. O sea, chaquetica. Pero me volví muy amigo de los clientes. Muy, muy amigo de los clientes. Y siendo amigo de los clientes, un día me dice un dueño de una discoteca de esas, a las 2 de la mañana. Venga, usted, ¿por qué es tan amigo de esta gente? ¿Por qué no se vuelve promotor de mis discotecas? Yo tenía 18 años. No me gradué de la universidad. Yo era promotor de discotecas. Entonces yo dije, ¿y qué es eso? Le pago 5 dólares por cada persona que usted traiga. Bueno, entonces yo dije, ¿pero cómo hago yo para mejorar este tema? Entonces me empiezo yo. Yo era súper geek. Me encanta siempre la tecnología desde chiquito. Desde que estoy, cuatro años me metía los cables en la casa. Rompía los, fundía todos los bombillos en mi casa. Tenía el ego que alumbraba y que salta. Y empecé a aprender a desarrollar software y páginas de internet empíricamente por internet. Devuélvete más de 22 años atrás. No era lo mismo hacer páginas de internet hoy a 22 años atrás. O sea, no existía ni Instagram, ni Facebook, ni nada de los que... La gente piensa que nació con eso. No, hacía 20 años no existía eso. Nosotros los viejitos de 40... No, a los 40 estaba empezando la vida. Nosotros los viejitos de 40 estábamos, cuando teníamos 18, no había resas. Sí, sí, sí. Entonces montó una página que se llamaba... Desarrolla una página que se llamaba bostonjetset.com y empiezo a tomar fotos en las discotecas y en los restaurantes. Y la gente, por verse, se registraba en la página. Y entonces yo empecé a llevar listas todos los días. Y empecé a tener... No, solo tenía una fiesta. Tenía lunes árabe, el martes ruso. Monté una mini empresa. Ya después no fue tan... Después tenía ocho fotógrafos en Boston. Y monté una industria del entretenimiento hace 22 años. Aprendiendo a desarrollar empíricamente por los manuales de internet. Y monté mi página. Y ya monté un equipo bien chévere. Y así fue que monté mi primera empresa digital y transaccional. Bueno, obviamente ya después dejé parquear carros. Y lo que me cagara rumbear en las fiestas. Pero ahí también está a trabajar. Claro, ajá, buenísimo. O sea, te daba todo. Me daba todo, me daba todo. Pasé muy rico. Así empezaste. Ya voy a contar un poquito más. Pero precisamente por esa breve historia de cómo iniciaste. Es que este episodio se llama ¿Cómo construir negocios multimillonarios? Porque Fernan tiene una mentalidad que hay que replicar. Hay que hacerle copy-paste. Entonces, hoy los que escuchen, por favor, háganle copy a todo lo que Fernan diga. Porque todo lo que vamos a aprender va a ser increíble. Entonces, empiezo con mi primera pregunta. ¿Cómo es salir de la zona de comodidad y convertirte en un emprendedor exitoso? Y crear una compañía que en estos momentos brinda trabajo a más de 600 personas. Wow. Vale, wow. Yo creo que los que estamos inquietos permanentemente nunca estamos en zona de confort. No porque queramos más o menos, sino porque queremos construir y construir y construir y construir. Entonces, cuando vemos que algo ya está funcionando bien, ya no nos parece atractivo. Entonces, el confort es prácticamente estar en el caos. Es estar en la creación permanente. Entonces, cuando ya vemos que algo está bien funcionando, ya no queremos estar ahí. Sino que queremos construir algo nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba, vamos a algo muy básico. Después de que llegué a Estados Unidos, vendí mi compañía en Estados Unidos. Me la pagaron muy bien. Vine acá y empecé a estudiar en el CESA. Cuando estaba en el CESA, decidimos fundar, crear la ANDI El Futuro. Era como la ANDI, que todo el mundo conoce la Asociación Nacional de Empresarios, pero en Colombia. Y ahí estábamos los jóvenes que queríamos, era un grupito pequeño de ocho personas. Ocho, quince personas que fundamos la ANDI. El Futuro hoy en día creamos 600, 700 personas, 600 empresarios. Ya después fui de la ANDI. Bueno, ya pasé este episodio. Pero, para ir un poco con el tema, yo decidí empezar, no solo estaba estudiando el CESA, estaba con la ANDI, pero también me metí a trabajar mucho en el tema de responsabilidad social empresarial dentro de la ANDI. Eso era muy novedoso en su época. Había ni de pronto esta más común. Y dentro de esa área, empezamos a... Nosotros teníamos acceso... Todas las fundaciones de jóvenes nos llegaban a nosotros. Todas. Entonces, un techo para mi país, construimos 70, 80 casas. ¿Cómo conseguíamos la plata? Yo me metí a las juntas directivas de las empresas de la ANDI, levantaba la mano. Por favor, necesito alguien que me ayude con cinco casas. Entonces, en Bavaria me ayudaban allá. Y me iba consiguiendo, claro, una junta directiva. Yo creo que por callarme me regalaban cinco casas. Pero logramos poner las casas. Y a medida que fue pasando eso, fui conociendo a las personas que empezaron a tomar decisiones importantes en Colombia. Y esas decisiones importantes estaban en el sector empresarial y, por otro lado, el sector político. Por otro lado, político, porque vieron ese equipo de la ANDI está creciendo, los jóvenes están creciendo. Venga, vinculemos a sus jóvenes en temas políticos. Entonces, empecé a tener contacto con una gran cantidad de dirigentes políticos. En el 2008, 2007, más o menos, me llama en ese momento el presidente de Telefónica. Y una empresa española, una multinacional, venía a instalarse en Colombia. Y llega y me dice, venga, a usted que le gusta la tecnología y le gusta todo eso. Váñese con el dueño a ver cómo le va. Bueno, me veo con el dueño. Y dice el dueño, me acuerdo muy bien, Paco Ragajeles, presidente de Futura Networks. Le contó la historia. Le conté la historia de mis Estados Unidos. Ahorita les cuento la primera quiebra que tuve. Tuvieron que ir a los 22 años brava. Eso es importante. Pero chévere. O sea, por favor, esto hay que ponerle en grande aquí. Una quiebra brava, pero chévere. Fue bien chévere, porque me dejó grandes lecciones. Y seguro que sin eso, ahora no estaría donde esté. Porque esas cosas pasaron. Entonces, imagínate que me vuelvo. Después de reunirme con el dueño de la compañía, me dice, yo quiero que usted maneje, me gerencie toda Latinoamérica. Y arranque por Colombia, la compañía. Yo tenía 21 años o... Y yo, sí. Y después me dice, me tira un papel y me dice, no, y lo espero en Brasil porque lo capacitó mañana. Lo vemos a las 3 de la tarde en Brasil mañana. Así, ¿de acuerdo? No, ¿y qué? Y además yo le digo, pero yo le dije, mire, pero es que yo nunca he trabajado por un sueldo. Y yo le dije, bueno, hagamos una cosa. Le pongo unas metas y le doy el 20% de las acciones en Colombia. Y yo, ah, bueno, ahora sí estamos entendiendo el tema. Y me acuerdo que en ese momento yo no me había graduado. Y me dice, mire, y desafortunadamente no tengo mucho presupuesto. Tengo 3.000 euros mensuales para pagarle. Venía de Europa. Y yo, bueno, me interesa y mis acciones. Ajá, sí, sí. Importante. Entonces logré el tema. Me fui, fue una... Imagínate, yo ni siquiera tenía plata para llegar a Brasil al otro día. No tenía, pues, uno a 21 años no tiene como sacar 8 millones de pesos para el tiquete. Un día para otro vale mucho. Entonces, bueno, llamé a mi hermana. Creo que me prestó la plata. Estaba saliendo y no tenía la vacuna de fibra amarilla. Casi no puedo salir. Me tengo que convencer a la señora para poder salir la vacuna de fibra amarilla para llevar a Brasil. Pero bueno, el punto es que llego a Brasil, a Sao Paulo, y haz de cuenta que tú llegas a Corferias, pero multiplicado por 40, pabellones y pabellones y pabellones. Y me dice el tipo, yo quiero que usted me monte esto en Colombia en seis meses. Yo, listo, no hay problema. Entonces yo le digo, no te preocupes, me vuelvo a Colombia. Y le digo, ¿sabes qué? No me mandé un peso, yo acá consigo todo. Así le dije el tipo. ¿Y por qué dijiste eso? No, pues porque uno tiene que demostrar que es capaz. Entonces uno tiene que poner retos uno mismo. Porque si no, si tú no tienes toda tu apayita sencillito, pues no evoluciona. Entonces tienes que decir, yo soy capaz. Porque siempre el problema de la gente es que no tengo plata, es que necesito plata para montar algo. O sea, el tema, tienen una tara mental de que necesitan plata para todo. Yo no sé por qué, eso es como una tara. Pero lo único que uno necesita en la playa. Todo el mundo tiene, si estoy seguro que cada uno de acá, por lo menos tiene 100 pesos en la billetera. Levante los que no tienen 100 pesos en la billetera. Todos tienen 100 pesos. Sí, todo el teléfono. No hay nada más común que el dinero. Y no hay nada más difícil de conseguir que el sentido común. Entonces, lo que tú tienes que decir, es una buena idea, buen power pump. En ese momento ahorita escambas y una cantidad de cosas. Y convencer a tres, cuatro personas que te financien un proyecto. Eso es bien sencillo. La gente piensa que es difícil, pero no es tan difícil. Tengo que hacer una pausa ahí. Para ti es fácil porque tú tienes la creencia que es fácil. Y es algo que tú te lo has demostrado por los retos que has tenido, que te has demostrado que puedes cumplirlos. Entonces aquí un punto para quienes digan, oye, pero a él se le hace fácil y a mí no. No es que tú naciste así, es que tú elaboraste esa creencia por los retos que tú te pusiste. Y que hoy cualquier persona se puede poner. Entonces, hasta aquí vamos con que todo el mundo pueda hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene una mentalidad que no lo puede hacer. Y siempre estamos oyendo a la gente. Es que la dificultad es que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Claro, entonces que tú dices que no tengo siempre, pues nunca lo va a tener. Tienes que quitar, no, yo lo puedo conseguir. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Lo que me decías, estamos en unos proyectos muy complejos en la compañía. Y yo dije, pues no puedo dormir durante cuatro días. No es lo ideal, por favor, no me sigan. Tarten de dormir ocho horas al día. Estoy de acuerdo. Tarten de dormir las ocho horas al día. Pero a veces toca. Pero además cuando, y mí no es que, además yo llego a la oficina y empiezo yo a pensar cómo lo soluciono y me vean las gozadas. Entonces le dicen, usted, ¿cómo hace para estar a las cuatro de la mañana en la oficina? Sí, esto no va para todo el día, pero además me lo gozo tanto. Que cada vez que yo veo unos indicadores que tenemos allá, empiezan a moverse los numeritos, no a nivel de plata, sino unas cosas que estamos haciendo y yo me pongo una felicidad y lo logramos. O sea, esa satisfacción de cumplir es importante. Y otra cosa más importante que la gente piensa, que montar empresas para conseguir plata. Ese es el peor error que uno puede conseguir. Uno monta una compañía para prestar el mejor servicio o el mejor producto. Cuando uno tiene el mejor servicio y el mejor producto, pues cualquier cosa llega por añadidura. Si tú eres la mejor diseñadora de muebles, estoy seguro que el mejor diseñador de muebles no está pensando cuánto me voy a ganar yo por diseñar el mueble. No, voy a hacer el diseño perfecto de los muebles. Y cuando vea ese mejor diseño, va a tener mil clientes. No piensen en dinero, piensen en el producto o servicio que están ofreciendo. Sino lo que vas a entregar a través de eso. Seguramente tú crees una gran coach, tú no estás pensando cuánto me va a pagar. No, está diciendo, voy a hacer que esta gente esté contenta y logre sus objetivos con mis cursos o lo que tú haces. Entonces, claro, como logra ese objetivo, pues tienes una cantidad de personas que te siguen y te están buscando. ¿Por qué? Porque eres buena en lo que haces, no pensando en el dinero, que es donde si tú buscas dinero, lo último no vas a encontrar ni producto ni servicio. Ese es el gran problema que tiene la gente. Me encanta. ¡Wow! La gente tiene que hacer una pausa aquí y hacer una integración de todo lo que acabas de decir, Fernan. Créeme. Porque es que adquirir esa mentalidad requiere eso. Entonces voy a hacer como de todo lo que dijiste para ver si estás de acuerdo, los tres primeros conceptos que debemos tener claros para empezar y no morir en el intento. Entonces, yo acá opino que después de lo que él dijo, el primero, cambiar la creencia de que no puedes, bueno, todas esas creencias limitantes. Número dos, dilo, di otra. ¿Número dos? Sí, la que acabas de decir. De... Pensar en el producto, en ser el mejor con tu producto y no en el destino final. Producto o servicios. Exactamente. En tu caso, digamos, servicios, nosotros son productos, pero siempre deben de pensar cómo que el día, que el día, que el día de hoy, el producto es mejor que el de ayer. Y si eso decían, ¿cuándo? Y así uno es feliz. Porque cuando uno, todos los días está mejorando lo que uno hace, pues uno es mejor cada día y cuando uno es mejor cada día, cuando uno se siente mejor uno mismo, uno es feliz. Independientemente si durmió, si no durmió, si lo que sea, porque eso no está contento con lo que hace. Exactamente. Eso lo dice un tipo en un libro que se llama como el arte de que no me importe un carajo nada. Él dice, la gente es feliz y no sabe por qué, pero la felicidad, según lo que él ha estudiado, la gente es feliz porque resuelve problemas. Entonces tú estás diciendo eso. Cada vez que tú te resuelves un problema, te estiras y eso te da una sensación de satisfacción, te da endorfinas. Entonces tú dices, wow, qué rico la vida porque me estoy cumpliendo a mí mismo a través de los retos que se me presentan. Bueno, aquí antes de tu siguiente pregunta, una vez le dije a Fernán, este episodio salió porque una vez yo llegué a donde Fernán. Yo, Fernán, te voy a decir algo, estoy estresada, yo quiero ya esto, ya quiero lo otro. Y Fernán me mira y me dice como, sí, yo te ayudo a conseguirlo. Pero después me dijo, ¿para qué quieres eso tan rápido? Te puedes contar esa historia que tú querías algo, lo tuviste, pero no tenías la forma de sostenerlo. Entonces queremos caminar sin antes haber gateado. Lo que pasa es que uno tiene que entender en los tiempos y a veces nos pasa también las empresas eso. Yo saco el producto, si yo hubiera sacado un iPhone hace 30 años, hubiera sido un chachán de producto. ¿Por qué? Porque no había conectividad. Entonces no era el timing adecuado. Entonces uno tiene que sacar el producto o servicio o uno tiene que estar en el momento adecuado. Es como si, no sé, si una persona a los 22 años lo nombran presidente de la república. Va a cometer mil errores, no es lo mismo. La experiencia no se improvisa. Eso es muy bien importante. O sea, el hecho de que es importante estudiar, pero más que estudiar, aprender independientemente de la vida. Internet, con los amigos, pero la experiencia no se improvisa y la experiencia es la que no se evita cometer errores. Y a veces tenemos unas responsabilidades tan grandes sin experiencia que ahí es donde la embarramos. Entonces por eso uno tiene que ir paso a paso sin saltarse en ningún obstáculo y ir paso a paso. Claro, no me dicen ay, ¿cómo hizo este tipo? Sí, hay tres en el mundo pues sí, compres el baloto, hermano. Pero lo normal es ir paso a paso que las cosas más que cuesten tenga uno bases. Cuando tiene bases sólidas puede construir un edificio más alto. Cuando construye un edificio sin bases pues va a llegar un momento en que se cae el edificio básicamente con cualquier cosa sencilla o con cualquier terremoto. tenemos que construir las bases y las bases ¿cómo se construyen? Con día a día trabajando fuerte pensando qué estoy haciendo pero eso uno tiene que estar mejor qué puedo hacer el día a día y no saltar de una cosa a otra porque uno dice no me funcionó esto mañana con otra cosa y van a hacer otra cosa y vuelven a empezar lo que está construyendo las bases. Entonces uno tiene que ir focus en lo que uno está haciendo. Tal cual porque precisamente lo que tú dijiste obtener no es lo mismo que sostener. Entonces ya has dicho lo de la quiebra por eso esta pregunta ¿qué puntos de inflexión has tenido que te han entregado tus mejores bendiciones? Bueno mira yo cuando yo llegué de Estados Unidos yo tenía yo era yo tenía yo tenía una gran deuda cuando uno está parqueando carros a las 2 de la mañana la mayoría de las personas que están en las cocinas de los restaurantes en Estados Unidos son personas ilegales se metieron por el hueco saltaban toda la cantidad y esos tipos me sacaban un caldito de pollo a las 4 de la mañana para mí era yo dije cuando yo llego a Colombia yo tengo que hacer algo para esos tipos y me creé una vez la llamada el día de la colombianidad se me ocurrió declarar el estadio Miami Arena bueno ya lo tumbaron ya había uno nuevo para crear el día de la colombianidad para que por lo menos un día al año esa gente que estaba ilegal en un sitio que nunca podían ver a Colombia se sintiera como en Colombia como el caballo pasó fino el trompeta el no sé qué yo necesitaba devolverle lo que ellos hacían por mí en ese momento tan difícil que yo estaba el estadio hice una gran cantidad de cosas y desafortunadamente me quedé sin recursos y un amigo me dijo pero ya había conseguido patrocinios de las grandes empresas en Colombia de verdad tenía una cosa súper montada muy bien me faltaban como 70 mil dólares en el momento estoy hablando de los 22 años cuando tenía 22 años más o menos y me presentaron un tipo yo tenía oficina me acuerdo muy bien en la 71 con carrera 12 más o menos en Bogotá en Bogotá sí porque es que hay gente que es de otro lado sí Bogotá esa es como la zona financiera de Colombia bueno una oficina muy sencilla no en el edificio bonito no un edificio muy humilde chiquito pero estaba cerquita todo el mundo y me llega este personal me prestaba la plata me acuerdo le firmé unas acciones de la compañía algo muy pequeño y al otro día me llegó el tipo con un hammer una cantidad de escuelas de yo por dios quién es este mano después investigué un poquito más y pues el tipo no lo habían extraditado porque no lo habían cogido entonces yo tomé una decisión me decía un momento yo tenía dos opciones o hacer el evento con ese man de socio o liquidele absolutamente todo devolverla endeudarme más de lo que me has podido endeudar y devolverla para el tipo y no hacer nada para no tener problemas con una persona y ese es otro consejo que les doy si algún día van a asociarse independientemente de la urgencia que la tengan porque uno no les comete errores uno de los 22 años no, yo te presto claro, tú desesperado uno tiene que y por ese error tomé la mejor decisión de cancelar todo lo que había hecho aprendí porque fue un proceso bonito le devolví todo a este tipo que es más endeudado para dónde pero logré entender que uno debe buscar los socios adecuados y no cometer esos errores de impulsivo no es que este es mi amigo o este es un primo que le presentó hagamos una sociedad ya no es una sociedad casi para toda la vida y después es para tener problemas y afortunadamente lo hice porque imagínate yo de socio de una persona que en ese momento no tenía ningún problema con la justicia pero a los dos todo el mundo sabía tú sabes que ese tipo tiene problemas pero no lo han cogido todavía pero que muy pronto van a dar cuenta que el hombre es así y era alguien así en ese momento no tenía nada con la justicia pero la gente sabía quién era entonces tomé la decisión muy acertadamente no sé algo me iluminó el universo es decir renuncia a todo pero lo más lindo de todo es que con todas las ideas que yo hice el día de la colombianía hoy hacen el día de la colombianía en Miami y quedo contento porque lo hace independientemente que no lo haga yo porque lo importante era esa gente que se tenía que sentir como en casa un día al año por lo menos el nacimiento de eso lo hiciste tú qué bonito felicitaciones y algo que de todo lo que has dicho que creo que vale la pena como desglosarlo un poquito es que Fernan dice como y yo quería hacer esto y Fernan lo hace y la persona que te escucha ahora mismo es como y él cómo hace todo o sea tú eres un doer esas personas que hacen lo que dicen que van a hacer como tú una persona que no es así que no tiene esa característica ¿qué le dices? ¿cómo empieza a hacer lo que tiene en su mente pero que siempre se paraliza por el miedo? tú eres un doer tú sí ya lo haces claro muchas veces primero hay que creerse en uno mismo porque uno a veces piensa que uno tiene que buscar a alguien para que le ayude a hacer algunas cosas y realmente no uno sí lo puede hacer y si uno no lo puede hacer siempre hay alguien que lo puede hacer como cuando hicimos el concierto de la frontera o cuando hemos hecho una cantidad de cosas que uno dice todo se puede hacer yo lo es si usted no puede hacer estoy seguro que algún amigo suyo es amigo de alguien que dice que lo puede hacer y llegue a ese o nadie le va a negar un café no importa puede que le digan diez veces que no pero seguro a la vez que usted le llame el tipo veinte veces solo por quitárselo encima lo va a recibir así es conmigo la pobre Laura está por ahí ok y logramos las cosas y se logran las cosas es buscar a la persona adecuada y buscar la forma de cómo llegar a la persona para poder lograr y tampoco uno se puede poner no es que mañana voy a ir a la luna no usted no mañana voy a ir a la luna usted puede llegar a la luna sí pero hay que empezar desde el día uno a ver cuántos años voy a llegar a la luna no es que mañana voy a llegar y ir por somaso lo que me dijiste a mí ve escalón por escalón eso fue un gran regaño entonces ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y que aún sigues aplicando en tu vida? mira a veces a mí me gusta hacer muchas cosas y una vez estaba con Richard Branson y le pregunto lo siguiente estábamos en JW Marriott estaba en una conferencia por causa del destino digamos mi familia digamos tenemos alguna relación con él y la gran mayoría de los empresarios cuando yo iba a la Juntas de la ANE me decían uno lo que tiene que hacer es enfocarse en una sola cosa para que uno sea exitoso pero bueno yo me ponía a pensar entonces yo le dije a Richard yo tengo una duda a mí todo el mundo me dice que uno tiene que enfocar para uno ser exitoso pues para uno ser experto pero usted le trató de montar la competencia Coca-Cola y se quebró tiene discos tiene barcos tiene cohetes que van al espacio se quebró con una disqueta ha tenido absolutamente dentro de los negocios usted ¿qué le dice a esa gente a esos grandes empresarios obviamente usted es más de los más grandes del mundo pero digamos de los grandes empresarios de eso que enfocarse y especializarse en una sola cosa y llegué y me dice algo que me llegó mire Fernando uno más que hacer algo usted tiene que divertirse en lo que usted hace y yo le dije ya entendí yo me divierto cada vez que monto algo nuevo entonces uno ese fue un consejo que me dio él porque yo porque uno dice tengo esto y montó una empresa de esto y montamos otra compañía de esto y montamos un proyecto y en la empresa ya pusieron una que llama proyecto especial ya no saben ni cómo llamarla porque cada cosa es diferente pero tenemos una metodología de hacer las cosas pero si nos divertimos en lo que hacemos y cada reunión que tenemos lo de las 8 de la mañana es totalmente diferente a las 9 de las 9 de las 11 y es una cosa pero súper divertida y cuando uno está haciendo las cosas porque le apasiona por diversión entonces ese es un consejo que me dijo haga las cosas para que le divierta y de Richard Branson increíble lo admiramos entonces hasta aquí una persona que escucha puede básicamente tener ya un entrenamiento gratuito de cómo empezar primero por supuesto la mentalidad el mindset creo en mí yo puedo yo lo puedo conseguir segundo no pensar en el dinero sino en el producto o servicio que estoy haciendo mejorarlo cada día más y algo importantísimo que es lo que acabas de decir divertirme en el camino sé que voy a tener unas caídas me voy a caer pero me abrazo en esas bajadas porque finalmente esa es la vida y al final recibo a cambio a largo plazo esa añadidura que es el dinero por todo lo bueno que estoy haciendo entonces esa es como hasta aquí la conclusión ¿te parece? ¿estás de acuerdo? perfecto ¿le agregarías algo? yo le agregaría algo y la frase que tú dijiste que me gusta decirla mucho uno a veces está pensando cuando yo tomo la decisión y nunca hay momento ideal para tomar la decisión el mejor momento es cuando no la toma eso que es que yo me voy a un poquito es que yo tengo mi novia de 8 años y un día me voy a casar no cuando la tome es el momento ideal porque es que si no no cuando usted se va a salir de su empresa porque si yo estoy aquí soy un discutido de una compañía y quiero montar mi propia empresa no mi hermano porque es que si no cuando es cuando digamos yo tengo la fortuna de tener un nifo y creo que fue el mejor momento de tomar porque me llegó ahí es cuando llegó el mejor momento fue cuando me llegó y soy feliz porque me llegó que tal que no me hubiera llegado no sería tan feliz pero pero son cosas de esas hay que tomar decisiones y esa mejor esa decisión es el mejor momento me encanta y quiero recalcar un poquito lo que dijiste que no le presté o sea si le presté atención pero no lo no lo hablé y eso me lo pregunta mucha gente majo quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo quiero emprender en muchas cosas y ahí está la respuesta uno tiene una autopista donde puede tener varios carriles de negocio eso es lo que tiene Elon Musk Bill Gates todas las tú también tengo una autopista y tengo varios negocios que me divierto a través de ellos y lo que hago es enfocarme en ese producto o servicio y así recibo a cambio pues una satisfacción de vida que finalmente lo que uno quiere detrás de pensar en algo multimillonario es libertad es comodidad es pasarla rico en mi vida entonces por qué no empezar ya sino tener que esperar a recibir para creer que ya merezco pasarla así de rico como creo que la voy a pasar cuando reciba Dios mío esto es un trabalenguas pero está buenísimo bueno esto es importante Fer porque me lo preguntan mucha gente y porque a mí al principio me dio miedo delegar obviamente tú ya tienes pues toda la expertiz en esto pero desde qué momento es mejor hacerlo y cómo trabajarse la mente como para hacerlo primero uno sé rodar de gente que sea mejor soy seguro que las personas que están alrededor mío hacen las cosas mejor que lo que yo lo hago pero a veces y eso es una frase que me enseñaron en la ANDI ¿sabes? uno sí debe delegar pero siempre debe verificar a veces delegamos sin verificar entonces uno dice no yo delego y ciegamente dele pero estipule unos días o unas horas o una metodología para usted verificar si lo que le gusta bien para que después no espere es que en dos meses y eso explotó sí pero que usted en dos meses ni llamó ni verificó ni miró ni nada entonces sí hay que delegar pero verificando permanentemente esa es la mejor forma me encanta muy bien listo eso está bien ahora con respecto a los problemas cuando se presenta en el día a día tú eres experto resolviéndolo ¿cómo has logrado eso? ¿siempre ha sido así? ¿o qué? mira yo creo que yo fui digamos campeón nacional de ajedrez y eso me ayudó cuando estaba pero fue cuando me fui muy chiquito a los 8 o 9 años y me dio la capacidad de entender muchos problemas en 16 fichas que uno tiene en el ajedrez bueno o 32 si son 16 y 16 entonces la velocidad de la toma de decisiones de problemas porque tú puedes pues tú tienes cada persona tiene su disco duro entonces uno dice si yo tomo esta decisión pasa esto y esa decisión pasa la otra y esa decisión pasa la otra no entonces devolvámonos tomo esta decisión pasa esto tomo esta decisión hay que pensar antes de poder tomar una decisión y hay que tomarla es peor no tomarla que tomarla siempre porque siempre nos pasa eso hay veces que no tenemos la respuesta hay que tomar la decisión para que genere algo después eso es como cuando uno está jugando a derecho si yo no juego nada pues no pasa nada pero yo subo el peón muevo la ficha y va pasando las cosas a medida que voy dando cada día tiene su afán entonces voy solucionando y voy solucionando a medida pero tomando decisiones permanentemente y no dejando que el otro tome decisiones por mí porque ese es el problema cuando tú no tomas decisiones alguien te las toma así es no tomar una decisión también es tomarla es correcto wow muy bien listo ahora la constancia como podemos abrazar la constancia del camino en lugar de querer todo ya para una generación que en estos momentos lo tiene todo nosotros tenemos todo ya este momento tenemos sexo en Tinder y en Bumble enseguida si queremos saben que en este podcast hablamos así en la vida diaria hablamos así el tema de la comida tienes todo enseguida tienes likes enseguida atención enseguida tienes todo ya ajá como hacemos nosotros bueno yo a mí eso me ha dado duro la verdad todos lo saben me desahogo muchas veces en mi podcast diciéndolo yo sé que de pronto tú no lo tienes de la misma manera pero también pues lo has vivido lo vives en este momento entonces como abrazamos la constancia del camino primero debe ponerse metas cuando yo tengo una meta pues tengo y no somos perfectos no somos Dios cuando tú tienes dos líneas tú estás acá y vas a llegar acá entonces yo voy a poner una meta como no somos perfectos pues nos desviamos o sea doy la embarré o el villabarro pero si tú estás consciente hacia dónde vas vas a evolucionar independientemente que la meta la cambies yo no estoy que ir acá ya no voy para acá sino que voy para acá pero pero eres como una culebrita que vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando entonces la constancia como es permanentemente hoy estoy mejor que ayer para lograr mi meta de pronto sí vamos a no es que hoy no hice esto entonces que la constancia es que tú tengas una meta clara siempre independientemente que no es que yo la embarré ya no quiero esa meta bueno encúrsese otra vez encúrsese que que para allá vamos pero siempre teniendo un punto de destino porque si tú no tienes un punto de destino para dar el primer paso tienes que saber a dónde vas a llegar eso sí vamos a ir a comer vamos a ir a un restaurante entonces no vamos a ir a comer acá al lado en la esquina un helado vamos tenemos un pues si no estamos que vamos a comer pues tenemos que dar un primer paso hacia dónde vamos independientemente que aquí hay un helado ya no queremos helado sino que queremos un postre entonces vamos a comer pero tenemos un punto de llegada siempre cuando tienes un punto de llegada uno puede llegar a ser constante si no tienes ningún punto de llegada no eres constante nada exactamente increíble sabes a qué me recordó eso a Gina Yepes ella es la mamá de Laura Tobón hace poquito estaba con ella Laura es una persona que ha logrado cosas increíbles en Latinoamérica en el mundo ella me dice yo le pregunto como qué tiene Laura qué hace que Laura logra todo lo que se propone y que pues muchas personas la admiramos me dice lo que tú acabas de decir ella sabe lo que quiere entonces tú sabes lo que quieres tú vas por ello además en la mente funciona como algo que me se ríe mucho de mí el esposo de mi gran amiga Verónica Arango Andrés Forero que tú lo conoces el sistema reticular activo eso es una parte de nosotros de nuestra cabeza que si tú le dices quiero esto él te empieza a llevar a eso entonces este lo que tú acabas de decir tener la meta clara pero no por un fracaso decir bueno ya esta no es mi meta es eso listo ahora qué te motiva diariamente para salir y seguir construyendo este sueño que tuviste desde y que ahora se llama Lintic es tu empresa es la empresa de Fernanda hoy estábamos hoy estábamos hoy estábamos en un foro estábamos en un panel de la alcaldía y estaban hablando de un tema de participación ciudadana y tema y cómo nace esta esta gran industria esta gran empresa yo te conté el tema de esta señor que me llevó a Sao Pablo imagínate que el último día del evento hace 15, 16 años en Bogotá llevé a los soldados heridos en combate a un tema de alfabetización digital durante dos horas la gente llegaba y miraba cómo entraba el computador cómo miraba el medio y un soldado un soldadito me dice Fernanda yo quiero estoy muy agradecido con usted y yo pero por qué si porque yo antes usaba mis manos sólo para las guerras hoy puedo usar mis manos para algo más cuando ese señor me dice eso con sólo dos horas de usar un computador estoy cambiando la vida de un ser humano por completo imagínate una persona que no tenga cómo caminar y no sepa manejar un computador o sea estaba pues mirando a ver qué se inventaba entonces yo dije yo tengo que empezar a cambiar el país y empecé empezamos a montar carpas transparentes en los municipios más alejados primero fue en Buenaventura en la mitad del mar bonito entre la gente a aprender a manejar computador durante dos horas y empezamos entonces yo y cada día que pasaba iban 500 200 dije acabo de cambiar la vida de 200 personas acabo de cambiar la vida de 600 personas y después de que empezaba la dificultad de tecnología que había en esas regiones apartadas del país empecé a hacer empezamos a desarrollar software de salud de telemedicina de software de proyectos software de educación entonces lo que me motiva es que cada vez más personas tengan mejor calidad de vida ahorita que estamos con la justicia estamos volviendo los jueces digitales disminuyendo los tiempos en la que seguramente cualquier colombiano va a tener algún problema con la justicia una tutela un problema un embargo cualquier tema y si ese problema ese problema lo puede resolver un juez en 50% del tiempo o en 40% del tiempo pero estamos ayudando a una mejor sociedad ahorita estamos en eso seguramente y ahora estamos trabajando mira hoy en el paro de hoy, 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 hoy mira estamos en el paro de Tamaná eso queda en la cordillera occidental en Colombia Valle del Cauca Rizaralda Chocó donde no entra absolutamente nada estamos instalando antenas satelitales para dar telemedicina al pueblo en vera es una cosa espectacular en este instante lo implementamos hace 15 días entonces dime uno con qué emoción nos dice que le estoy dando salud a una gente que nunca tenía ya o le estoy cambiando la vida a personas que nunca han tenido acceso al computador o le estoy mejorando el tema de educación a estas personas y todos los proyectos que buscamos nosotros son proyectos que hagan transformación y transformación del mejorar la calidad de vida de cada ser humano y cuando tú haces eso todo llega por año entonces tienes más equipos estás creciendo y esa es la mentalidad que tenemos cambiar la vida de la gente a través de la tecnología con una cosa básica la tecnología ayuda a disminuir costos independientemente de costos de productos o servicios donde el comprador paga más barato el vendedor paga más caro disminuyendo la intermediación eso es lo que hacemos en el link increíble increíble esto como además lo resumiste y al mismo tiempo nos da la enseñanza más grande con la que quiero cerrar esto y fue algo que mucha gente me pidió que te preguntara pues que querían saber y todos querían que me enfocara en el dinero como cómo él tiene esa mentalidad cómo ha logrado eso y fíjense que es un título por supuestamente que ustedes saben que yo le pongo estos títulos porque antes buscó en Google cuál es el mejor título para que la gente lo escuche eso ustedes saben que yo lo digo que pasa pero que es importante aquí ver que tú nos guiaste a la consecución del dinero hacia el punto no de enfocarnos en él sino en el disfrute del camino y en esa mejora constante de lo que hacemos entonces gracias Fer por demostrarnos todo lo que es posible y que es posible definitivamente creyendo en uno mismo confiando en lo que uno es capaz de hacer y tomando acción no dejando paralizarse por el miedo sino también además algo muy bonito que tiene Fernan Fernan es una persona como muy familiar tú eres alguien que cree en la gente eres alguien que tienes un equilibrio en cuanto a tu equipo tu trabajo tu familia su mamá la amo con mi corazón su familia es increíble entonces creo que también esa parte integral tuya como ser humano es importante recordarla a la hora de construir los negocios que queremos construir que otra cosa quieres decir que le quieras decir a una persona que la quieras empujar hoy como dale tú puedes vamos con todo a crear eso que quieres anima mira es crean en ustedes mismos no hay nadie mejor que usted para hacer lo que usted quiere hacer eso es fundamental y apóyese en personas que saben mejor hacer las cosas para que usted logre lo que usted necesita hacer wow wow Fer gracias no a ti ma o a ti besito a todos ustedes gracias a ustedes por vernos gracias que emoción quiero ver todos esos negocios que vamos a seguir alimentando y creciendo y expandiendo porque de eso se trata la vida la expansión les mando un gran abrazo todo mi amor nos vemos en el próximo episodio de autoestima para tu vida gracias por haber estado aquí recuerda calificar este podcast seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti que con mucho amor preparo porque quien no vive para servir no sirve para vivir te mando un gran abrazo gracias